Hoy 21 de junio se celebra el año nuevo andino amazónico 5.529, conversamos con el presidente de la organización Vanguardia Gremial Revolucionario de Pando, que dio a conocer sus tradiciones por esta fecha. Saludarle a todos los medios de comunicación por este prestigioso canal, también a la audiencia que tiene el canal. Mi nombre es Armando Cruz Beria, como organización a la que pertenecemos, Vanguardia Gremial Revolucionario de Pando, y juntamente con otras organizaciones que hemos organizado para hacer este recibimiento de año nuevo andino amazónico aymara. Y bueno, nos concentramos aquí de muy temprano, las 4 de la mañana estuvimos aquí ya preparando, haciendo preparativos y se hizo como se hace nomás ya desde hace tiempo. No es que recién se está inventando esto, se viene haciendo esto desde los años 70, 80, cuando muchos compañeros empezaron a sobresalir y a decir que nosotros pertenecemos a estas culturas ancestrales, incluso precolombinas, antes que lleguen los invasores europeos a estos lugares, los que nos impusieron una religión, otra forma de administrar nuestras instituciones. Estuvimos aquí, varios compañeros ya se fueron, participamos, estaban varias organizaciones que se acoplaron, ya sabiendo que íbamos a hacer este año nuevo andino amazónico aquí en este lugar, en la avenida Pando, a la altura del monumento José Manuel Pando. ¿Cuál es el objetivo del año nuevo andino amazónico? Bueno, resaltar las tradiciones, las culturas que tenemos nosotros como pueblos originarios, que vienen siempre sobresaliendo, tratando de resaltar eso, no, más que todo es la costumbre que se llevaba. Y resaltar el 21 de junio, que es el año nuevo andino amazónico que se celebra, donde empieza, termina la cosecha y empieza un nuevo ciclo agrícola de acuerdo al calendario Aymara. Recuerda al calendario Aymara, ¿cuántos años se estaría cumpliendo? Estamos cumpliendo los 5.529 años para festejar y eso estuvimos haciéndolo hoy aquí en este lugar tan importante. ¿Cuál es la mayoría de las tradiciones que se realiza, tanto en los platos, comida? Bueno, se hizo el tradicional Aztapi, como siempre, ¿no? Como tenemos costumbre, se hizo el tradicional Aztapi, se armó ahí muchos compañeros y se compartió, se confraternizó como se debe hacer. Claro, el flima no se miró los rayos del sol, pero ya se hizo la tradicional costumbre de hacer, de realizarlo, ¿no? El 21 de junio a la madrugada. Bueno, a los que se identifican con esta costumbre, bueno, tratar de resaltarlo, sobresalirlo y, bueno, tal vez algunos investigadores investigar un poco más sobre estas costumbres que tienen los pueblos ancestrales que tenían y que teníamos, ¿no? No es que se perdió, sino que se mantiene vivo, vigente en los pueblos, solo que hay que despertarlo a los compañeros para que puedan volver a animarse.